Mamá, yo soy yo. Es que también estuvo subiendo videos tuyos a la plataforma porque te estuvo grabando a escondidas, así que yo no soy la única idioma que confío en él. Cate, tenemos que ahorrar esos videos, ya. No me voy a ir y me voy a quedar con el bebé después de que nazca. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué? No quiero perderme ningún momento importante de tu vida, de aquí en adelante. ¿Cómo se te ocurre sobre esa mierda, Kike? Tienes que borrarme porque no voy a estar. Mis faranduleros, bienvenidos a tu canal Danji TV. Hoy te compartiremos el avance del próximo capítulo Ana de Nadie. Kati, llorando desesperadamente, empieza a golpear a Kike por haber montado videos de ella siendo abusada. Kike, al verla tan alterada, le tapa la boca y se la lleva. Florencio se da cuenta de lo que está sucediendo y lo sigue para saber qué está pasando. Vemos que Violeta le dice a Oriana que no se quiere perder ningún momento importante de su vida a partir de ese momento, dejando a Oriana sin palabras. Emma le cuenta a Samuel que no se va a ir para Boston y que se va a quedar con el bebé porque se arrepintió de darlo en adopción. Samuel se sonroja y le pide que se case con él y Emma queda en shot. Camila se encuentra en ropa interior y Dolores entra a la habitación y la ve con moretones en el cuerpo. De inmediato se comienza a sentir mal y empieza a llorar al ver que su hija sufre. Kati, en una llamada, le confiesa a Florencia que Kike también ha montado videos de ella y él cuando hacían el amor, así que no es la única idiota que ha confiado en él. Florencia, muy asustada, le pide que se unan para poder bajar esos videos de internet. Adelaida se hace una prueba de embarazo y descubre que está esperando un bebé. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido.